Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de MediHelp University, yo soy Heidi y hoy vamos a estar hablando sobre el metronidazol, uno de los nitroibidazoles que se utilizan para tratar enfermedades infecciosas parasitarias. Farmacodinamia. El metronidazol es un profármaco que requiere la activación reductiva del grupo nitro por organismos sensibles. Los patógenos anaeróbicos y microaerófilos sobre los que actúa este fármaco contienen componentes de transporte de electrones que tienen un potencial redox suficientemente negativo para donar electrones al metronidazol. La transferencia de un solo electrón forma una unión radical nitro altamente reactivo que es el que se va a encargar de destruir los organismos susceptibles a través de mecanismos mediados por radicales que se dirigen al DNA. El metronidazol también se recicla catalíticamente la pérdida del electrón del metabolismo activo regenera el compuesto original y los niveles crecientes de oxígeno inhiben la citotoxicidad inducida por metronidazol puesto que el oxígeno compite con el metronidazol por electrones. En consecuencia el oxígeno puede disminuir la activación reductora del metronidazol y aumentar el reciclaje del fármaco activado. Los organismos anaeróbicos y microaerófilos susceptibles al metronidazol derivan energía de la fermentación oxidativa de los cetoácidos como el piruvato así que la descarboxilación del piruvato catalizada por la piruvato sintasa produce electrones que reducen la ferredoxina que a su vez donan catalíticamente sus electrones a los aceptores de electrones biológicos o al metronidazol. Fármaco cinética. Las preparaciones de metronidazol están disponibles para administración oral intravenosa, intravaginal y tópica. Su distribución es amplia encontrándose en bilis, huesos, leche materna, excesos hepáticos, saliva, fluido seminal y secreciones vaginales. Se metaboliza en el hígado por oxidación de sus cadenas laterales y conjugación con glucorónidos formando derivados de 2 y hidroximetilados que también son activos. Su excreción es por la orina, se elimina 20% sin cambios y en algunos pacientes se presenta un color marrón rojizo debido a la presencia de pigmentos producto de la biotransformación. Su vida media es alrededor de 8 horas la cual se prolonga 18 horas en pacientes que tengan enfermedad hepática, alcohólica y menos de 20% del fármaco está unida a proteínas plasmáticas. Después de una dosis oral, más de 75% de metronidazol marcado se elimina en la orina, principalmente como metabolitos formados por el hígado a partir de la oxidación de las cadenas laterales, como ya les mencioné, y alrededor del 10% se detecta como fármaco inalterado. Ahora de las interacciones, el metabolismo oxidativo del metronidazol es inducido por el fenobarbital, la pregnizonal, la rifampicina y posiblemente el etanol y es inhibido por la simetidina. Se recomienda tomar el metronidazol con los alimentos para evitar las molestias gastrointestinales y también se le menciona al paciente que puede provocar sabor metálico desagradable y lo mismo de oscurecer la orina. Bajo ningún tipo de caso se puede tomar con bebidas alcohólicas o se pueden consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Indicaciones terapéuticas. El metronidazol es útil para el tratamiento de todas las formas de amebiasis intraintestinal y extraintestinal. Es el agente de elección para el tratamiento de todas las formas sintomáticas de amebiasis incluida la colitis amebiana y el acceso hepático amebiano. La entamia bistolítica, que es el agente causal de esta enfermedad, persiste en la mayoría de los pacientes que se recuperan de la amebiasis aguda después del tratamiento con metronidazol, por lo que se recomienda que todos estos individuos también sean tratados con un amebicida luminal. También se utiliza en el tratamiento de la yardiasis, que es causada por la yardialamblia. También para la tricomoniasis, que es causada por la tricomonas vaginalis, pero ese es de otro tema. Y también posee actividad antibacteriana contra cocos anaerobios y contra vacilos gran negativos, incluyendo especies de bacteroides y vacilos anaerobios por un lado gran negativos. Es decir, que tiene un amplio espectro para diferentes patógenos. Y por último, también se utiliza como profiláctico en la cirugía de colon. ¿Y qué es la amebiasis? La amebiasis es una enfermedad causada por la entamia histolítica que se manifiesta como colitis grave y en ocasiones en forma de accesos hepáticos. El microorganismo tiene un ciclo vital sencillo y el ser humano es el huésped principal. De manera general, la infección se va a producir por ingestión de quistes maduros presentes en el agua o en la comida contaminada con heces humanas. Estos quistes infecciosos pasan al colon donde se desarrollan para formar los trofosoitos y estos van a poseer la movilidad para adherirse a las células epiteliales del colon utilizando una lectina que contiene galactosa presente en la membrana celular del huésped y allí los trofosoitos se alimentan, se multiplican, se enquistan y salen al exterior con las heces completándose su ciclo vital. Algunos individuos son portadores asintomáticos, como una manera de decirlo, porque albergan al parásito sin desarrollar la enfermedad, aunque los quistes están presentes en sus heces y pueden infectar a otros individuos. El trofosoito causa la lisis de las células de la mucosa del colon mediante de amoevaporos y proteasas o por inducción de apoptosis de la célula del huésped y a continuación ese microorganismo o la entamoevistolítica invade la submucosa donde secreta factores que modifican la respuesta del huésped que de lo contrario sería letal para el parásito. Este proceso provoca la característica diarrea sanguinolenta y el dolor abdominal, aunque en muchos individuos se registra una infección intestinal crónica en ausencia de disentería. En algunos individuos se produce un granuloma amebiano o ameboma en la pared intestinal. Los trofosoitos pueden también emigrar a través del tejido intestinal dañado hasta la sangre portal y de ahí al hígado dando lugar al síntoma extraintestinal más frecuente de la enfermedad, los accesos hepáticos amebianos. Reacciones adversas. Entre las más frecuentes se encuentran la náusea, el malestar gastrointestinal, la diarrea y el estreñimiento. Entre las poco frecuentes el vómito, el sabor metálico y la resequedad de boca. Y entre las raras la erupción cutánea, el plurito, leucopenia, neuropatía periférica, tromboflevitis, oscurecimiento de la orina, mareo, vértigo y muy raramente encefalopatía. También convulsiones, descoordinación y ataxia, que todos estos son efectos neurotóxicos que justificarían la interrupción del tratamiento. El metronidazol también tiene un efecto disulfiránico y algunos pacientes experimentan malestar abdominal, vómitos, afocos o cepaleas y consumen bebidas alcohólicas durante el tratamiento o en los tres días posteriores a este. El metronidazol y el disulfirán o cualquier fármaco similar al disulfirán no deben tomarse en conjunto porque pueden parecer estados de confusión o psicóticos así como de borrachera. Contraindicaciones. El metronidazol está contraindicado en casos de hipersensibilidad al metronidazol, discrasia sanguínea, lesiones orgánicas activas del sistema nervioso central durante el primer trimestre del embarazo. Su empleo durante el segundo y el tercero deben restringirse a pacientes en quienes las medidas locales no fueron eficaces y se evitará la ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento con el fin de prevenir una reacción disulfirámica provocada por acumulación de acetaldehído al interferir igual que el disulfirán con la oxidación del alcohol. En estos casos se observa dolor abdominal, náusea, dolor de cabeza, vómito, diarrea y también aumenta el efecto de los anticoagulantes orales. Resistencia. El metronidazol es uno de los fármacos que se han descrito mejor en este aspecto de la resistencia. La resistencia se correlaciona con las capacidades de eliminación de oxígeno disminuidas, lo que lleva a concentraciones locales más altas de oxígeno, a la activación disminuida del metronidazol y el reciflaje futil del fármaco activado. También por disminución en los niveles de la piruvatocintasa y ferrodoxina, lo cual quizás explica por qué aún puede responder a dosis más altas de metronidazol. Y por último, su clasificación en la FDA, como recordarán, el metronidazol cruza las barreras placentaria y hematoencefálica, por lo general no se recomienda el uso de metronidazol durante el primer trimestre del embarazo y el segundo y el tercero pues ya dependerá. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, trate de resumirlo lo mejor que pude. Si les gustó dejen un like y compartanlo.